Una delegación internacional de la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva visitará Guatemala el 8 de junio, se informó hoy en la reunión de esta instancia en el ámbito nacional que dirigió el vicepresidente Jafet Cabrera. Los delegados llegarán para verificar parte de la validación del informe de conciliación que ha sido elaborado, así como otros compromisos y hoja de ruta que está establecida como nación por la iniciativa, indicó Luis Chan, titular del Ministerio de Energía y Minas. Sofía Mazariegos de EITI, Guatemala, dijo que el grupo de representantes es pequeño, de al menos dos personas y son visitas periódicas que llevan a cabo en los países miembros. El vicemandatario requirió al MEN y al Ministerio de Relaciones Exteriores la coordinación con la Secretaría Internacional de EITI para la Agenda de Trabajo con los Enviados.